El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el representante de la empresa adjudicataria Hábitas Servicios Medioambientales Sociedad Limitada, Pedro Guerrero, firmaron ayer el contrato de adjudicación de un nuevo proyecto que se ejecutará en nuestra localidad con cargo al Plan Contigo y con un presupuesto de 228.045 euros. Se trata de la segunda fase del Parque de las Marismas, un proyecto de ampliación, regeneración y mejora de uno de los grandes pulmones verdes con que cuenta nuestro municipio. En su intervención, el alcalde Palaciego quiso agradecer el buen trabajo a un ritmo acelerado, desarrollado de forma coordinada por diferentes departamentos municipales, que hacen que el nuestro sea uno de los ayuntamientos que está adjudicando proyectos con mayor rapidez en la provincia. Según Valle, con esta inversión, el Gobierno municipal mantendrá su compromiso de conseguir un pueblo más verde, sostenible y habitable. No obstante, recordó, la segunda fase del Parque de las Marismas se incluye en la línea de agenda urbana dentro del Plan Contigo. Tenemos otros proyectos que se van a adjudicar en breve y en concreto este, pues, que como sabemos, viene con cargo al Plan Contigo, que va a suponer una inversión histórica para nuestro pueblo y que desde el Gobierno municipal, pues, hemos desarrollado una serie de líneas, pues, en este caso, se entronca dentro de la agenda urbana, del objetivo de desarrollo sostenible, también de la agenda urbana española, la andaluza. Nosotros como ayuntamiento estamos trabajando en la nuestra, en la importancia que comentamos antes con Pedro, del Pasto Verde, de la apuesta decidida desde la Unión Europea, de todas las administraciones públicas, por impulsar políticas que hagan nuestras ciudades más verdes, donde tengamos espacio con una mayor presencia de arboleda, la protección de la biodiversidad. Y en este sentido, pues, esta segunda fase del Parque, que se quedó sin abrir hace ya muchos años, no hemos podido acometer la inversión, porque primero nos centramos en reforzar la primera fase, que tuvimos que dotarla de alumbrado, de una carpa multifuncional, volver a poner en marcha el estanque, dotarla de columpio, en fin, una serie de inversiones importantes que han mejorado los servicios en la fase 1 del Parque de las Marismas. Y ahora, gracias a estos proyectos de la Diputación, a ese proyecto elaborado por el Gobierno Municipal y por los técnicos de nuestro Ayuntamiento, pues, va a ser posible cumplir esa vieja aspiración de abrir la segunda fase del Parque de las Marismas, que tiene, pues, casi 3 hectáreas, 3,77 hectáreas. Pedro Guerrero, representante de la empresa adjudicataria, destacó la apuesta que hace el Gobierno Municipal por poner en valor las zonas verdes como puntos de referencia y de encuentro a nivel social y familiar. La pandemia, que dentro de tantas cosas malas que nos ha dejado, no ha dejado también cosas positivas como el valorar y poner la calidad de nuestras zonas verdes en las ciudades como uno de los puntos de referencia y encuentro familiar y social, por lo cual creemos que es una apuesta acertada el desviar parte de estas subvenciones a la producción o puesta en valor de estos espacios verdes. Por otra parte, también agradecer a todos los departamentos del Ayuntamiento que nos han dado la facilidad y la agilidad de poder superar toda la fase administrativa con bastante solvencia para que los trabajos se puedan iniciar ya directamente mañana y desde aquí he deseado una buena comunión, una buena colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y toda su población para que en el futuro podamos tener nuevos desafíos y nuevos proyectos sabiendo que el presente ha resultado de una forma positiva. Por su parte, el alcalde Palaciego explicó que los trabajos que se ejecutarán contemplan, entre otras actuaciones, la instalación del alumbrado, sistema de riego inmobiliario, habilitación de senderos y ampliación de especies vegetales. Se van a desarrollar una serie de trabajos desde la demolición de elementos arquitectónicos que están en situación ruinosa, a la instalación de alumbrado público, del sistema de riego que es fundamental para un parque de esa extensión. Obra, en este caso, de ampliación de las especies vegetales que tenemos en el parque, colocación de vallados y, bueno, pues nos va a llevar a que podamos abrir esa segunda fase del Parque de las Marismas, si todo va bien, pues en el periodo de unos 7 o 8 meses, que es lo que se contempla que dure la ejecución de los trabajos de campo y que podamos gozar, pues, del mayor parque de mascotas de toda Andalucía. Hemos comprobado nuestra comunidad autónoma, los que hay, va a estar dotado de un equipo, un equipamiento bastante interesante, amplio, más amplio que otros parques que conocemos incluso en la capital y con el que le vamos a dar respuesta para una demanda cada vez mayor de personas que tienen sus mascotas, que les gusta pasear por zonas de esparcimiento y, bueno, pues, nuestro pueblo, afortunadamente, cuenta con tres grandes pulmones, como el Parque del Hermanamiento, el Parque Maribañe y también la primera fase del Parque de las Marismas y entendemos que se puede simultanear, se puede buscar el equilibrio en esta segunda fase, pues, para que las personas que tienen mascotas, pues, puedan disfrutar también de ellas en un lugar, pues, muy bonito que también se suma a los trabajos que hemos hecho de regeneración de los solares urbanos que había degradado con los huertos sociales y que con la apertura de esta segunda fase del Parque de las Marismas, pues, prácticamente ya llegamos a la zona de los estadios deportivos y toda esa franja del muro al sur de nuestro pueblo, pues, va a quedar dotada con equipos de diversas índolas.